Buenos días. Bueno, va a dar comienzo la segunda de las jornadas de análisis económico de la empresa y de las instituciones. En la sesión de hoy van a participar dos conferenciantes, Susan Pozo, de la Universidad de Michigan, y posteriormente hablará Miguel Ángel Malo, de la Universidad de Salamanca. Voy a hacer una pequeña presentación de Susan Pozo y luego a continuación ella dará la charla. Bueno, primero quiero agradecer a Susan que esté aquí. Es un lujo poder contar en un acto como este, que no deja de ser un acto modesto del punto de vista de los medios, con una ponente de un primer nivel mundial. Su currículum es inmenso. Ella es profesora de una muy buena universidad norteamericana, está ahora en una estancia de investigación en España, y aprovechando que estaba en Salamanca, y a través de Miguel Ángel, al cual agradezco también su doble contribución, que él venga y que nos haya gestionado esta otra conferencia, pues podemos disfrutar hoy de su presencia aquí. Yo voy a hacer una muy breve introducción de Susan, porque, como ha dicho mi colega Alfonso, si tuviera que hacer una lectura apresurada de su currículum, daría yo una conferencia, porque es infinito prácticamente. Podría estar hablando mucho tiempo de publicaciones, y de un montón de cosas que ha hecho. Entonces, voy a hacer una muy breve presentación y le doy enseguida la palabra para que ella nos dé la conferencia. Por dar algunos datos, Susan es doctora por la Universidad de Michigan, Michigan State University, y actualmente desarrolla su actividad docente en Economía en la Western Michigan University, en Kalamazoo. Es miembro del Board of Trustees, del Barger's Health, y también ha participado como tesorera. Y su línea de investigación principal se ha centrado en temas relacionados con la inmigración y las remesas, que es de lo que nos va a hablar hoy. Bueno, ha sido beneficiaria de una beca a Fulbright en agosto de 2006, a noviembre de 2006, en Montevideo, Uruguay. Ha estado de profesora visitante allí, profesora asistente en Pennsylvania State University. Bueno, y en muchas otras universidades, en Latinoamérica también. Ha publicado en las mejores revistas de economía un ejemplo, un listado simplemente a modo de ejemplo. Ha publicado en American Economy Review, Review of International Economics, World Economy, Journal of Population Economics, Economics, International Migration Review, Applied Financial Economics, International Trade Journal, Journal of Macroeconomics, World Development, Applied Economics, Review of Economics and Statistics, etc. Es decir, podría seguir estas revistas, publicar solamente un artículo en estas revistas es dificilísimo. Ella tiene, por ejemplo, en American Economy Review creo que cuatro. Esto ya demuestra un nivel estratosférico. Bien, es una profesora y una profesional de reconocido prestigio a nivel mundial, como he dicho, y creo que lo mejor es que le ceda la palabra. Nos va a presentar una conferencia titulada Migraciones Internacionales y Remesas. Así que, Susan, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y gracias por esa introducción que no reconozco de quién se trata. Es un honor estar acá con ustedes. Pero, primero que todo, tengo que pedir disculpas. Tengo que pedir disculpas por titular esta conferencia de una manera así sin imaginación. Porque, claro, ese título no tiene imaginación. Pero, les voy a contar un cuento. ¿Por qué es así? Es así porque una vez en Kalamazoo me pidieron en un club de cena donde dan cena a la gente y invitan a personas a dar conferencias de algo interesante. Me invitaron a dar una conferencia y entonces dije, bueno, está bien. Y lo titulé de esta manera. La casa, bueno, no lo titulé, déjeme empezar a explicar por qué lo titulé, cómo lo titulé. Aquí, esto es el estadio Yankee en Nueva York y tiene un sobrenombre y el sobrenombre que tiene es la casa construida por Ruth. Y tiene ese nombre porque Babe Ruth era un pelotero que jugaba el béisbol muy famoso. Y él hizo Yankee Stadium, que era un estadio famoso y que el equipo que jugaba allá era muy exitoso, hizo que fuera muy exitoso. Y entonces, lo que yo hice, que iba a dar una conferencia y lo titulé, la casa construida por Sosa. Y Sosa es Sammy Sosa. Sammy Sosa era un pelotero de la República Dominicana que estaba, que muy éxito, que tenía mucho éxito en los Estados Unidos. Y entonces, lo titulé así, fui a la conferencia y había un gentío, nunca he visto tanta gente. Y un gentío vino a esta conferencia y dijo, bueno, ¿y por qué será eso? Es que la cena debe ser que es muy buena, que están, que están dando. Y entonces, y entonces fui, fui al podio y empecé mi discurso. Y entonces, lo titulé, la casa construida por Sosa. Y entonces, enseñé esto. Y esto es la casa que Sammy Sosa construyó en la República Dominicana para su madre de las remesas que mandaba de sus ganancias de jugar el béisbol en los Estados Unidos y de todo lo que ganaba. Y entonces, así empecé un título, una conferencia acerca, las remesas para el público general. Pero entonces, al fin de la conferencia, vinieron mucha gente. Y me dieron un regaño bien grande. Porque ellos venían a huir del béisbol y de Sammy Sosa. Y yo no sé nada de béisbol ni nada de Sammy Sosa. Lo único que sé es que ganó mucha plata y él construyó esa casa. Y yo tomé esa foto. Yo no robé esa foto del internet. Yo manejé este carro hasta allá, crucé la calle y tomó la foto. Así que es mío. No es robado. Bueno, las remesas, los, 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 las ganancias, los ingresos que los inmigrantes mandan a sus pueblos natales. Es, aquí yo tengo datos del año 2013, hecho por el World Bank y por el Banco Mundial. Y dice la cantidad en, en millones de dólares, estadounidenses, por año. Y vemos aquí que estos son los países, los 15 países más importantes en el, en el, en el mundo, en el sentido de recibir las remesas, de la cantidad de remesas que reciben. Pero, claro, yo veo esto, la India, la China, y yo veo, bueno, estos son datos que son importantes para los bancos y para las empresas remesadoras que, 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 que ayudan que estos flujos de dinero llegan a, a, al país. Porque ellos pueden, claro, hacer dinero, hacer plata con, con el, con, 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 con cobrar para el costo del envío. Así que este dato es muy importante para, para ellos. Pero, para los economistas, me parece que es más importante la, esta información, que es el porcentaje del PIB, la cantidad de remesas que haya con respecto al, al PIB. Y vemos aquí que hay unos países donde realmente se viven de las remesas. Vemos aquí, por ejemplo, Haití, que tiene el veinte por ciento, y eso hace años y años, el veinte por ciento del PIB, las remesas, llegan a ser el veinte por ciento del PIB. El Salvador, el diecisiete por ciento. Jamaica, el quince por ciento. Son, es, es impresionante la cantidad de dinero, de, 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 de estos flujos que haya, entre, entre, entre países, entre los inmigrantes y sus familiares en los países receptores. Y vemos, por ejemplo, si, si voy otra vez a la primera ficha, vemos que, por ejemplo, en India, aunque India es el país que, donde llega la mayoría de las remesas, no es tan importante para India. Nada más es el, el tres, el tres punto siete por ciento del PIB. Mientras tanto, igual a México, en los Estados Unidos se habla siempre de las remesas que llegan a México, porque, claro, es un flujo muy, muy importante. Pero en México no es tan importante, en el sentido de que no llega a ser, como en Haití, el veinte por ciento del PIB. Llega siendo el dos por ciento del PIB. Así que tenemos que tomar esto en cuenta, porque a veces, a mí me parece que cuando uno lee el periódico y, 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 y las noticias que pasan por el televisor, siempre están con, con, con la ficha de, de la cantidad en vez del porcentaje del PIB. Y tenemos que tomar eso en cuenta. También, yo creo, que debemos tomar en cuenta que las remesas no es un fenómeno, no es un fenómeno de esta época únicamente. Y, por ejemplo, yo he, yo he tratado de buscar un poco de las remesas en la historia. Y aquí yo tengo, por ejemplo, Italia, las décadas, mil ochocientos sesenta, setenta y ochenta, y, y pudo más o menos, aunque yo sé que los datos no son completos, no son muy completos, porque en esa época había menos avenidas para enviar, para enviar dinero tras, tras, tras países, entre países. Y, pero, pero aquí, por lo menos, logré obtener que las remesas que llegaban a Italia, desde las Américas, eran, llegaban casi al cinco por ciento del PIB en una época. Bueno, no del PIB, porque tenía el, 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 el producto interno nacional, es lo que, porque en esa época no, no hay datos para el PIB. Y, pero, 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 pero de veras, no es un fenómeno de, de, de este, de, de estos días. No es un fenómeno nuevo. Las remesas, ha habido migración por décadas, por, por centurias, por centurias, por, por centurias, y, 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 y también las remesas. Y también, algo un poco interesante, los artículos publicados acerca de las remesas. Ok, esto lo cogí de Econlet, base de datos de, 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 de los economistas, y vemos que, bueno, el primer artículo se, que se, el primer artículo que encontré era en 1923. Un artículo, y unos cuantos en cada, en las décadas. Pero, pero claro, hoy en día sí, hablamos mucho y hay muchas publicaciones acerca, acerca de las remesas. Voy a, a contar cómo es que llegué a estudiar las remesas, porque empecé bien temprano en, en este, en este tema. Y, y fue con, con un, una publicación, con un estudio que yo hice con Catalina Muedo Dorantes, con quien escribo mucho, y ella es española. Y, y era, y, 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 y en esta publicación, que se llama Los Ahoras de Preocación por los Inmigrantes Jóvenes y los, y los nativos jóvenes, nosotros planteamos que hay, bueno, hay muchos motivos para ahorrar. Uno se ahorra para la jubilación, uno se ahorra para poder mandar los niños a la universidad, porque es tan caro, uno se ahorra para, para dejar una herencia, para comprar algo grande, para poder buscar, obtener una hipoteca. Hay que tener algunos ahorros, ahorros para que el banco le dé a uno la hipoteca. Pero, pero también, nosotros sabemos, o nosotros creyemos que, que hay ahorros de precaución, por precaución, que uno tiene que tener en cuenta de que hay incertidumbre en nuestra vida, y a veces hay que ahorrar un poco para poder cubrir esos tiempos donde, donde, cuando, cuando, cuando no nos llegan los ingresos que necesitamos. Y, entonces, lo que nosotros planteamos es que, es que los inmigrantes iban a ahorrar más por precaución, porque los inmigrantes tienen más incertidumbre, no tienen los seguros, los, 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 las redes sociales, ni las redes, ni los, ni los, el gobierno, el apoyo del gobierno con sus, no, 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 social security, los seguros sociales de los, de los, de los gobiernos que dan a cada, a cada uno, dan menos a los inmigrantes. Así que ellos tienen necesidad, más necesidad de ahorrar. Y, entonces, nosotros pensábamos que íbamos a conseguir que los inmigrantes iban a ahorrar más. Y, entonces, fuimos, modelamos esto como uno lo modela, teníamos datos longitudinales de la National Longitudinal Survey of Use, teníamos los ingresos de ellos por muchos años, pudimos, entonces, modelar los ingresos permanentes, la diferencia entre los ingresos permanentes y los ingresos que reciben es el residuo, el residuo nos está dando la, nos puede dar la información acerca la incertidumbre de, de los ingresos. Y, y, y entonces, lo que teníamos que averiguar es que si es, si es cierto que los inmigrantes responden a más incertidumbre en sus ingresos. Y el resultado, lo que, lo que nos resultó es que no salió así. Y los inmigrantes estaban ahorrando menos. Y respondiendo también menos a incrementos en la incertidumbre. Y, entonces, yo dije, nosotros dijí, dijí, pensábamos, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que, que los inmigrantes no, no están comportando de una manera racional, como nosotros siempre los economistas tenemos, planteamos? Y, entonces, lo pensé y lo pensamos y lo pensé. Y, entonces, empezamos a hablar con la, con la gente que, 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 que hacen la encuesta. Y, entonces, nos dimos cuenta. Ellos no están tomando en cuenta las remesas de los inmigrantes. Y los inmigrantes muchas veces están enviando a sus casas ahorros de una manera u otra. Y voy a hablar un poco de eso en otros artículos que, que escribimos. Pero, pero es por eso, es por, no lo encontramos en los datos. Y nadie lo ha encontrado en otros datos que, que han hecho desde, desde entonces. No, no se ve. Los inmigrantes parecen que no están ahorrando. Pero, eso no puede ser. De eso, voy a hablar de un artículo que, que escribimos que, 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 que habla de eso. Remesas para asegurarse contra el riesgo. Y, y en esto podemos, las remesas que los inmigrantes envían a sus casas natales, pueden ser, claro, para el consumo del hogar en su país natal. Pueden también ser, muchas veces, hay muchos inmigrantes que lo que hacen es que van y trabajan en un pueblo, mandan las remesas a su pueblo natal y construyen una casa. Piso por piso, no piso por piso, sino ventana por ventana. Puerta tengo, ajunté aquí algo, ahora voy a mandar eso para que me monten en la puerta. Voy a mandar otro para que me monten la, la ventana, etcétera, etcétera. Y, entonces, o pueden también, mandan también y lo ponen en una cuenta bancaria. Pero, hay, hay muchas formas de ahorrar en su país natal que, que, que pueden hacer. Así que, tenemos remesas para el consumo del hogar en el país natal y remesas para, como nosotros pensamos, los ahorros comunes. Bueno, las remesas para el consumo del hogar, puede ser que son remesas de, de, de altruismo. Es regalo para la familia. O puede ser que también que no es tanto regalo, sino están dando comida a sus hijos propios. Pero puede ser, y eso, y eso es muy común, sinceramente, tiene que ser. Pero también puede ser que es una poliza que uno manda remesas, como una poliza con la familia, por si acaso que no me sale tan bien aquí. Yo vine a España, vine a trabajar, pero puede ser que ya no haya trabajo, que no haya trabajo, que me despiden o lo que sea y voy a pasar un tiempo malo. Así que, yo necesito asegurarme que tengo algo para, para, por si acaso que eso pasa. Y entonces, puede ser también que, que los inmigrantes envían remesas a la familia por eso, por, por, por decir, mira, yo todavía soy miembro de esta familia. Si algo me pasa, por favor, me tienen que ayudar, me tienen que pagar el pasaje para volver o me tienen que mantener por un, por, 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 por un poco de tiempo. Y también puede ser que uno está haciendo, que uno está acumulando los ahorros en el país para, para una poliza de sí mismo, hecho por sí mismo. Puede ser que uno, claro, ya hay otras, otras situaciones también para construir la casa, para vivir en la jubilación, pero también puede ser así para tener un poco de dinero, para diversificar un poco el dinero en el país natal y quizás el país adaptado. Entonces, lo que nosotros hicimos es, 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 es tratar de, de, de ver si, si de veras vemos este comportamiento de parte de los inmigrantes. y, bueno, esto es un, yo creo que no me va a dar tiempo, pero tenemos el utility function, los dos constraints, eso fue utility, que no sé. y, 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 y si, y si hacemos todas las matemáticas, que no lo puse todo acá, porque uno se va a aburrir, y yo también, pero vemos que, que lo que, lo que pasa es que si la variación entre el estado pobre y el, y, y bueno, aumenta, que es la incertidumbre en, en, en los, en, en los ingresos, lo que va a pasar es que la, la cantidad de seguro que va a mandar como autopóliza y la, y la cantidad que va a mandar para la familia, para asegurarse con la familia, van a aumentar. y estos son los ahorros de precaución. Y entonces usamos, usamos una encuesta muy interesante, mexicano. Está hecho en México y se llama la encuesta sobre migración en la frontera norte de México y lo que hacen en, en este, en esta parte de la encuesta, ellos entrevistan a todos, a los inmigrantes de los Estados Unidos que vuelvan a México. y es, y el flujo de inmigrantes entre México y los Estados Unidos es, bueno, quizás en estos últimos años no tanto, pero por años y años y años era un flujo que los inmigrantes venían de México e iban a los Estados Unidos, volvían a México para las navidades, volvían a los Estados Unidos, una migración circular, muy, muy circular. y entonces, con esta encuesta, lo que ellos hacen es que van a las, a las, a las ciudades en la frontera de México y también algunos de los aeropuertos van a los, a los estaciones de autobús y van donde, 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 donde los automóviles cruzan y hacen una encuesta y, y es una encuesta, a mí me parece que es muy, es muy buena, es muy representativa de los migrantes que viven en, en los Estados Unidos y es interesante porque es la única encuesta donde nosotros podemos contar en quién es un inmigrante legal y ilegal, no documentado y documentado, porque la encuesta está hecha en México, no está hecha en los Estados Unidos y está hecha con, con personas que saben cómo, cómo sacar esta información y además es en México, no hay riesgo para decir, no, yo soy un no documentado. Así que tenemos mucha, muy buena información en esta encuesta. Y entonces, en esta encuesta, aquí para darle un poco de, de datos descriptivos, vemos, vemos, por ejemplo, cuál es la cantidad de, 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 de los ingresos que mandas a, a tu, a tu, a México y vemos, por ejemplo, que los no documentados envían más comparado con los documentados. Y eso quiere decir, bueno, los no documentados tienen más riesgos. Tienen, es, es una situación más precarios, precarios. Y entonces, eso tiene sentido. Los que no tienen los, los redes sociales también envían el doble de lo que sí lo tienen. Los que, ah, no el doble, sino el, el, un poco más. Los que tienen menos experiencia trabajando también envían mucho más. Los que tienen menos tiempo en, en, en los Estados Unidos también envían más. Así que vemos en los, en los, en los, en los datos descriptivos, vemos que sí, que los que tienen más riesgo, que son más, no tienen el trabajo tan fijo, que, que van a tener más bajas en el trabajo, es que envían más. Y lo que están haciendo es, claro, respondiendo al incertidumbre. Y entonces, bueno, entonces, claro, hacemos esto más, más, con, con más sofisticación, un tobe, y, y, con, con instrumentos y tal y tal, y, y vemos que sí, los inmigrantes no documentados sí envían más. Así que, yo creo que esto nos está diciendo que sí es cierto que hay un sistema de, 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 de asegurarse a sí mismo contra el riesgo laboral y es en enviar más remesas. O sea, para la familia o por uno mismo ahorrar en México. Y eso, y eso creo que nos, que nos da, que nos da credibilidad a mi, a nuestra primera intuición que no la, lo que está pasando con los análisis de los inmigrantes en los Estados Unidos es que no están tomando en cuenta las remesas. También puede ser que nos da un, un, una explicación para lo que sabemos muy bien y es que los inmigrantes, las remesas envían mucho al principio, pero con el paso de tiempo envían menos, y menos, y menos, menos. Va disminuyendo con el tiempo. La cantidad de remesas que los inmigrantes envían a sus países natales. Y la explicación común es que, bueno, es que ellos van, van haciendo otra familia, los lazos familiares, se rompen, se ponen más débiles y por eso no envían más. Pero yo creo que también la explicación que uno puede dar por esto es que no necesitan tanto seguro. no necesitan la póliza de seguro, no tiene que ser tan grande porque ya tienen más tiempo, están, tienen más formación, tienen más seguridad en el trabajo y no tienen que enviar tanto. Para los que prefieren no hablar con datos, micro, micro datos, voy a hablar un poco de un estudio macroeconómico. porque a mí siempre me ha interesado esto. A mí mucha gente siempre me dice, ay, los inmigrantes, ay, son pobres, no saben nada, ellos no entienden la tasa de interés, ellos no entienden nada de la tasa de cambio y tal y tal. Y yo digo, no, no, los inmigrantes son muy listos, son muy listos, entienden mucho, ellos fijan mucho, no es así. Pero a mí hasta economistas grandes, no voy a contar nombres porque no me gusta hacer eso, pero hasta economistas grandes me han dicho, ay, no, mamá, ellos no fijan en eso, ellos no tienen ese tipo de educación. No, tienen educación, tienen educación en lo que es importante para ellos. Y esto de entender, de entender, de entender, de entender la tasa de cambio, yo creo que sí, que fijan mucho en la tasa de cambio. Y aquí lo que estamos, es una manera de ver si están tomando en cuenta riesgos agregados. Tenemos aquí las remesas por inmigrante, de seis, o nueve países latinoamericanos, de inmigrantes latinoamericanos que generalmente vienen a los Estados Unidos y conocemos las remesas por inmigrante. Hay que buscar, para hacer este estudio, hay que buscar cuántos inmigrantes hay por país y eso es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil. Nosotros no sabemos muy bien. Sabemos, nosotros, por ejemplo, cuando vas al aeropuerto, cuando entras en un país, bueno, ellos te toman en cuenta quién eres, de dónde vienes, y tal y tal, para, para yo venir aquí, para buscar la visa, eso fue unos, bien, bien fatal, tener que buscar todos esos, esos documentos. así que claro, ellos fijan mucho en que estoy acá, pero cuando uno sale del país, no se fija nada. Cuando tú sales del país, cuando vas al aeropuerto, Barajas y sales, casi no te miran, pero cuando entras, sí, así que los datos para entrar, sí, los gobiernos lo tienen bien ubicados, pero de salir, no, la inmigración no sabemos nada. pero bueno, pero de todas maneras, busqué unos datos y, y, y hicimos esta regresión que tiene que ver con, qué pasa con las remesas, con las remesas por inmigrantes si suben o bajan con estos variables. Bueno, claro, con el, la, la tasa de desempleo en los Estados Unidos, va a bajar si la tasa de desempleo sube. Si la tasa, si, si los ingresos en los países natales cambian, puede ser que va de una manera u otra. La tasa de cambio, la vitalidad, la incertidumbre en la tasa de cambio y riesgos políticos. Y lo, lo que encontramos es que, como a mí me parecía, sí, si hay la incertidumbre, los inmigrantes como que no envían tanto. Ellos están esperando qué va a pasar y, y, y ese, están, 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 respondiendo a ese riesgo. Y eso hemos hecho con varias diferentes tipos de estimaciones. inmigrantes. Bueno, he, he hablado un poco de cuáles son los motivos para que los inmigrantes envían remesas y, y les he planteado motivos que no se habla tanto. Pero ahora voy a cambiar de eso y, y voy a hablar un poco de lo, el impacto de las remesas en los países que reciben las remesas. y han, han escrito mucho sobre eso. Por ejemplo, qué tiene, qué efecto tiene en la tasa de pobreza, qué efecto tiene en la educación de los niños que quedan en el país, qué efecto tiene en la oferta de trabajo o en la turbulencia de los ingresos del hogar. Bueno, primero voy a hablar también con un artículo con, con Catalina Muevo Dorantes de, del impacto de las remesas en la educación de los niños en los, en los países que reciben remesas. Y, y este usamos datos del LAMP, del Latin American Migration Project, que, es interesante porque porque lo que han tratado de hacer es buscar datos similares a los datos que tenemos muchos de la migración mexicana, pero para otros países en Latinoamérica. Y, me interesaba esto mucho porque, bueno, tengo, tengo, mi madre es dominicana y siempre trato de estudiar algo de la República Dominicana, pero no hay datos. Pero aquí hay unos datos. Bueno, hay datos, pero el gobierno dominicano no les gusta saltar. No sé, eso es una falta de educación, me parece, porque, porque uno tiene, para aprender, uno tiene que conocer sí mismo. Pero, de todas maneras, esto está hecho por, por, por la Universidad de Pennsylvania y Princeton University y Universidad de Guadalajara. Ellos recogen estos datos en el LAMP. y entonces fuimos y estudiamos un poco el impacto de las remesas en la República Dominicana. Bueno, la cosa con las remesas es que las remesas generalmente coexiste con la migración. no siempre, pero muchas veces. Y entonces, lo que nosotros pensamos es que al recibir remesas, claro, lo que va a pasar es que el hogar va a tener más facilidad para, para, para mandar los niños al colegio. Pero también, si hay inmigración de la familia, hay una disrupción en la familia y en los, las tareas de la familia, de los, los que nacían las tareas. Si, si la madre va a los Estados Unidos o a España para enviar remesas, la madre ya no está. La hija, la hija mayor a lo mejor tendrá que cuidar a los niños pequeños. Tendrá que cuidar a hacer otras tareas en la casa. Tiene que quizás trabajar en el mercado laboral. Así que, en realidad, a veces tenemos dos impactos, el de las remesas y de la migración. Y entonces, para entender bien cuál es el impacto de las remesas, tenemos un problema. Si modelamos el impacto de las remesas, tenemos educación, es una función de remesas y entonces tenemos así otros variables que, que va a afectar como puede ser la situación del pueblo con respecto a la infraestructura de, de, de colegios o etcétera. Pero tenemos que también plantear que la migración es un variable muy importante. Bueno, mucha gente van y estiman esto y entonces salen con algo, pero lo que está pasando es que, este, es que están mezclando estos dos impactos, el impacto de la migración y el impacto de las remesas. Y entonces, de veras, no sabemos cuál es el impacto de las remesas. Y uno puede decir, bueno, eso está bien porque si es, si es en verdad que siempre la migración viene con las remesas, si tenemos los dos, entonces, bueno, lo que estamos entonces estimando es el impacto del efecto total. Pero, lo que pasa es que, de veras, yo me di cuenta con mis viajes a la República Dominicana y conociendo cómo es la cosa que no es así, que hay mucha gente que reciben remesas, que no reciben, que no, que no tienen familiares en el hogar que han emigrado, que están recibiendo las remesas de, de un fuente más ajena. También tenemos muchos hogares con emigrantes que no reciben remesas. Así que vemos que es así, el 66% de los hogares con emigrantes reciben remesas, un tercio no lo reciben. Así que hay, para este, para estos, puede ser que haya un impacto de la inmigración. Y también tenemos hogares sin emigrantes que reciben remesas, el 12%. y entonces, lo que nosotros entonces hicimos es tomar eso en cuenta para poder más o menos ver un poco, no perfectamente, pero ver un poco mejor el impacto diferente de las remesas y la inmigración. lo que hacemos es restringir la regresión y estimar a los que no tienen miembros en el hogar en el exterior para ver cuál es el impacto de las remesas. Y entonces, luego, juntamos a todos a ver qué pasa con el coeficiente. También instrumentamos, porque va a haber endogenidad mucho en esto, instrumentamos con las condiciones económicas que existen en los pueblos en los Estados Unidos donde viven o han vivido familiares, así que son las redes sociales porque es de ahí que a lo mejor van a venir las remesas y las remesas para poder romper esa endogenidad y entonces lo que lo que encontramos es que sí, las remesas sí aumentan las inversiones en la educación de los niños. Cuando nosotros estimamos la ecuación únicamente con los hogares que no tienen inmigrantes, o sea, las remesas vienen de un fuente más ajeno, puede ser que viene del tío abuelo que están enviando o de alguien más ajena del hogar mismo y cada uno, claro, define cuál es, qué es su hogar, quién están en el hogar y pero cuando vamos y metemos a todos los hogares, los hogares que tienen inmigrantes en el exterior, inmigrantes en el exterior y los que y los que no, no, sale que eso no es diferente a cero, no tiene las estrellas, no, y así que lo que eso quiere decir es que pensamos que con eso estamos viendo que sí, que las remesas sí aumenta la inversión en la educación y que la migración hace lo opuesto, está, está haciendo que hay más disrupciones en el hogar, los niños a lo mejor tienen, unos tienen que atender a otros niños, no pueden, no tienen tanto tiempo para ir a la escuela. Hay otra explicación que creo que es muy interesante, que algún día tendré que estudiar esto un poco más de Kendall y Cowley, lo que ellos dicen es que el impacto de la migración en los, en los, en los niños no es tanto de que los niños tienen que hacer, tienen más haceres, más tareas que hacer en el hogar, sino es que ellos ven que si tienen un miembro en el exterior, ellos tienen un red, un red familiar donde ellos pueden en el futuro viajar y trabajar en el exterior y entonces, por ejemplo, ellos lo han estudiado un poco para México, en México, la educación en México no se traslada muy bien en los Estados Unidos, así que un niño en México dijo, bueno, voy a terminar con el colegio antes de viajar a los Estados Unidos y, pero la educación no, no se reconoce en los Estados Unidos, no está reconocido o piensan que no está reconocido, entonces van a decir, bueno, no vale la pena entonces estudiar, es mejor que yo me quedo, yo trabajo para buscar los reales para poder entonces financiar mi viaje a los Estados Unidos para emigrar. Hicimos otros subconjuntos, los de edad primaria, las remesas no, parece que no, que no hace nada, pero para la secundaria, sí, es, impacta inversiones en educación secundaria para los niños que están de edad secundaria, a los varones, nada, a las hembras, sí, las remesas ayudan a las hembras a estudiar más, el primer nacido, nada, pero los que se nacen después, sí, así que es un poco interesante, algo para enfocar quizás en el futuro. con mejores datos. Y es importante, ¿quiénes se emigran? Es interesante porque nosotros siempre, siempre estamos diciendo, bueno, los que emigran son los que tienen menos educación o los que tienen mucha educación. Pensamos que los que están en el medio no van a emigrar tanto, pero los que tienen mucha educación y de vez en cuando los que tienen mucha y los que tienen menos. Pero vemos aquí en la República Dominicana que los que emigran, y esto viene del censo que pudo por fin obtener algo, algunos datos de la República Dominicana y vemos que aquí, lo que tengo aquí es la cantidad de educación que tiene el jefe del hogar y vemos que quizás los que están un poco más educados, generalmente en esas familias se ve más emigración, pero es muy poco, es muy leve. Todo el mundo, en la República Dominicana todo el mundo emigra con mucha educación, con menos, lo que sea. El síndrome holandés o el mal holandés, si tomaste el curso de economía internacional, a lo mejor hablaron de esto, ¿no? O la enfermedad holandesa o maldad de los recursos, también lo llamamos. Y aquí, lo que tratamos a modo de antes y yo hacer es ver si las remesas tienen un impacto en la tasa de cambio real. y al final lo que estamos planteando es que, bueno, los regalos no les convienen a todos, convienen a unos, pero no generalmente, no siempre a todos. Puede ser que las remesas, así es lo que pasa, ayudan a unos y no a otros, desurican a otros. Déjeme hablar un poco, un repaso muy rápido del síndromo, del síndromo con respecto a las remesas. Las remesas llegan al país, ahí podemos pensar que el país tiene dos sectores, el sector de bienes transables y el sector de bienes no transables. Y lo que hacen las remesas es que la gente le llega plata, van gastando, van comprando casas, van comprando muchas cosas, muchos bienes no transables, los bienes, el sector de bienes no transables se agranda, se achica el sector de trans, de bienes transables, los recursos de los bienes transables se van al sector de bienes no transables y en todo eso lo que pasa, hay un ajuste y la tasa de cambio real va apreciando y va destruyendo la competitividad del país. Y entonces lo que nosotros tratamos de averiguar es que si de veras esto pasa. Bueno, voy, y aquí lo que tengo es así datos descriptivos con respecto a las remesas y lo que está pasando con la tasa real y vemos descriptivamente que parece que hay algo así que los países que son mayores receptores donde el crecimiento de remesas es más, es más rápido, está apreciando más rápidamente la tasa de cambio. Y entonces lo hacemos más, más controlado y vemos que así es, que en los países donde llegan las remesas hay presión en la tasa de cambio. Así que hay algunos que sí que van beneficiando de las remesas pero hay también otros que van que les debilitan que no los hacen tan bien. y entonces por fin quisiera hablar un poco acerca qué impacto tienen las remesas en la oferta laboral. Y aquí lo que lo que nos interesa más bien es que hay dos impactos de las remesas en la oferta laboral. Las remesas si uno está recibiendo dinero de afuera puede ser que no hay tanta necesidad de entonces trabajar y puede ser que la oferta laboral eso puede ser bueno o malo no voy a decir que es bueno o malo uno que tiene unos hijos que tiene quiere quedarse en casa y está recibiendo remesas de familiares de afuera le hace muy bien no tiene que trabajar. Puede ser otra gente dicen bueno eso le hace uno perezoso pero no voy a entrar en eso pero si tiene sentido de que si si hay más recursos a lo mejor no hay que ofrecer tanto no hay que trabajar tantas horas pero la incertidumbre de los flujos de las remesas que entran en el país que entran en el hogar eso también va a afectar la oferta laboral y si son más si son más variable uno no sabe si van a llegar las remesas o no va a llegar y entonces puede ser que entonces hay que trabajar aún más hay que poner más horas para 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 protegerse uno de de esos de esa variedad en los ingresos que va a llegar a la casis aquí lo que vemos lo que a mí siempre me 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 enfade es que a mí cuando voy y yo hablo con 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 mucha gente me dice ay pero yo sé que lo que lo que hacen los los inmigrantes es que mandan doscientos euros cada mes o cada semana a su casa y son doscientos y todos vienen aquí adentro y mandan doscientos y mandan doscientos y mandan cada y es es lo mismo bueno yo creo que hay mucho más variedad en lo que hay algunos que sí van a mandar quizás doscientos euros cada cada semana pero hay otros que lo mandan menos y yo tengo unos datos que comprueba eso bueno aquí lo que vemos es la cantidad es la cantidad medio el promedio de de lo que mandan y que llega a México para hombres y para mujeres y vemos que hay una dispersión que hay unos que mandan mucho y otros que mandan mucho menos pero más bien que todo vamos a ver este estos datos estos datos son los hogares que son tengo aquí siete mil seiscientos más o menos hogares receptores de remesas y tengo el treinta y seis por ciento que sí que durante seis meses estos son datos retrospectivos durante seis meses mandaron la misma o le llegaron la misma cantidad de remesas doscientos euros cada mes cuatrocientos euros cada mes en enero febrero marzo abril mayo y junio pero también tenemos un porcentaje pequeño más o menos el tres por ciento que recibieron montos iguales cada otro mes y también tenemos quizás uno punto cinco por ciento que reciben iguales cada tres meses y entonces tenemos el sesenta por ciento más o menos que reciben los tres meses irregularmente no les llega todos los los meses no es la misma cantidad todos los meses es irregular no es no es algo que no es no es fácil entonces tener una expectativa de lo que va a llegar la semana que viene así que nosotros decimos bueno tenemos que tomar esto en cuenta para modelar bien la oferta laboral y aquí con datos descriptivos tengo los hombres en México y las mujeres en México los que reciben remesas bueno los que reciben y los que no reciben la oferta laboral es más grande claro para los que no reciben remesas y las horas 168 en comparación con 151 están trabajando más los que no reciben remesas así que eso quiere decir igual vemos con las mujeres las mujeres ofrecen menos su 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 horas trabajan menos horas y están y la probabilidad de estar en el mercado laboral es menos si les llegan las remesas pero también vemos que la brutalidad de las remesas cuando cuando llegan con más irregularidad lo que pasa es que también trabajan más así que tenemos estos dos impactos y tenemos que entonces para entender bien el impacto de las remesas en la oferta laboral hay que tomar en cuenta los dos y entonces en este estudio lo que hacemos es 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 tratar de modelar los dos y lo que hacemos es es hay mucha en 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 se me hace difícil endogenidad y entonces tenemos que tratar de corregir por por ello y usamos como instrumentos a a información acerca a los los redes a y lazos familiares que tienen con 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 los inmigrantes que viven en este en este caso en los Estados Unidos y es bueno es un poco complicado hay que usar tres bases de datos para construir los instrumentos pero lo que hacemos es que por ejemplo sabemos que en el estado de Durango en México que la mayoría que el 31% de los inmigrantes ahí están en California tienen familiares en California es probable que tienen sus familiares en California el 28% en Texas y el 26% en Illinois y lo demás en el resto de los Estados Unidos y usamos instrumentos que toman en cuenta los salarios que están ganando la gente en 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 esos estados y la brutalidad de de del desempleo en esos en esos lugares y con eso construimos instrumentos y y vemos en efecto vemos que las remesas si tienen este impacto de disminuir el la probabilidad de trabajar y de las horas trabajadas pero la incertidumbre en las remesas tiene también el impacto de incrementar la oferta laboral y las horas trabajadas bueno un resumen lo que lo que he tratado de comunicar es que las las remesas no es un fenómeno recién ha existido siempre hay muchos motivos para enviar remesas incluyendo el altruismo pero no no pero no debemos enfocar únicamente en el altruismo hay otros motivos y creo que el motivo de 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 alisar ingresos en el país natal receptor es importante pero también creo que eso de asegurarse contra la incertidumbre también es importante creo que los inmigrantes prestan mucho atención a variables macroeconómicos en sus países natales y cuando envían remesas están tomando eso en cuenta o sea si responden como agentes racionales y fijan en estos variables importantes que les va a afectar y puede ser y también quise comunicar que las remesas si benefician pero también puede ser que perjudican a otros que hay los dos impactos gracias muchas gracias susan por tu magnífica exposición abrimos ahora una pequeña ronda de preguntas por si alguien del público quiere profundizar en la cuestión Almudena Moreno compañera de sociología te va a hacer una primera pregunta muchas gracias por la confianza y por el esfuerzo de comunicarnos en España me ha parecido muy interesante sobre las remesas y yo me pregunto por retenecarlo por la fecha en España si se podría introducir las variables de los que envían remesas el proyecto personal familiar que hay detrás por ejemplo en España sabemos que las mujeres que vienen de Latinoamérica vienen individualmente con un proyecto individual no hay un proyecto familiar pero el género puede ser significativa a la hora de determinar conocer el proyecto que hay detrás de esa inmigración y si eso determina en las remesas porque si tú vienes con un proyecto de regrupación familiar como pueden venir en nuestro país humano o de las personas pueden tener diferencias en esas variables sociodemográficas de género de proyecto familiar yo debería haber hablado un poco acerca un estudio que yo hice también con Catalina Muedo Dorantes acerca las remesas que envían fuera de España porque ustedes tienen unos datos muy buenos la inmigración ¿cómo es? ¿cómo es? la encuesta nacional de inmigración sí y en ese tratamos también de entender un poco cuál era el objetivo no a qué respondían las remesas y lo que sí dimos cuenta y a lo mejor no lo puse aquí porque es un poco complicado es que dependiendo de dónde vienes si los inmigrantes es muy bonito usar esa base de datos porque los inmigrantes de que vienen a España vienen de todas partes del mundo vienen de Latinoamérica un grupo grande de Latinoamérica un grupo grande de África un grupo grande de Europa y parece que responden diferente y yo creo que eso sería porque tienen el objetivo que tienen en venir si es para agrupación familiar si es para nada más ganar un poco de dinero para poner un negocio si es porque están huyendo de una situación política o social mala seguramente hay muchos diferentes motivos y van a entonces responder diferente no van a responder lo mismo y no responden lo mismo a variables macroeconómicos nosotros hemos visto tienes razón mucha razón primero aquí la señorita luego Carlos hola 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 hemos encontrado es que sí claro son menores porque uno no está ganando tanta plata pero también hay los otros que están viendo que están que hay más riesgo y por eso están enviando más así que pero en total el flujo macroeconómico va disminuyendo de México a los Estados Unidos con la crisis disminuyó pero está subiendo otra vez sí tienes bueno esa reforma hay mucha incertidumbre en esa reforma también en cómo en cómo va a salir porque es un poco es un es una reforma hecha por 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 el presidente y el congreso no está muy está está un poco caliente acerca de eso así que lo que va a pasar yo creo que hay mucha incertidumbre pero si yo tuviera que adivinar yo diría bueno yo también hay muchos hay muchos motivos si unos los no documentados van a tener van a obtener documentación entonces van a ir mandando más para entonces traer sus familiares en el futuro pero también hay hay otros que están viendo en esa reforma en ese lo que va a ser Obama tenemos en los Estados Unidos unos 12 millones de inmigrantes no documentados va a salvar a 5 millones así que quedan 7 millones que ya hace mucho tiempo están bueno tratando de ver qué van a hacer cómo van a cómo van a comportar en frente de eso puede ser que van a sentir aún más van a tener aún más precaución puede ser pero es interesante va a ser interesante lo que va lo que va a suceder con eso bueno si no hay ninguna pregunta más pues hacemos un pequeño descanso de 5 minutos y continuamos con la siguiente gracias 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 Gracias.